Hace poco más de 5 años llegó a mi vida alguien que jamás imaginé el lazo tan fuerte que tendríamos. Les voy a contar. Yo tenía 17 años y estaba a punto de caer en una depresión bastante fuerte. Ya saben, adolescente que cree que todo el mundo está en su contra. Pero un día me di cuenta que en la esquina de mi casa habían unas personas dándoles cerveza a un cachorro. Me acerqué a ellos y les dije que si no querían al perrito me lo dieran. Por un momento pensé que se acercaba a la golpiza de mi vida, pero no. Me la dieron sin decir nada, descubrí que era hembra y ahí empezó la mejor etapa de mi vida. Ahora esa cachorra va a cumplir 5 años y obvio, la vamos a festejar. Yo soy David Gómez y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están chicos? Oigan, ¿les gustó la intro? La intro, ¿no les gustó? Sí, a mí me gustó. Siento que quedó bien. El día de hoy me van a acompañar a organizar la fiesta de Lala. Lala es mi perrita para los que no saben. Ahorita a ella la están arreglando, ya la llevé a la estética, la están bañando, la están poniendo. Pero mientras tanto yo me voy a dedicar todo el día de hoy a decorar la casa. Bueno, cuando digo la casa la verdad es que exagero demasiado porque no va a ser la casa, nada más va a ser como esta parte. Esta parte ahí, ahí quiero el pastel, las decoraciones, todo. Así que acompáñenme rápidamente a ver qué es lo que encuentro aquí en mi casa para ver qué voy a tener que comprar después. Eso fue lo que encontré, pero también encontré este número 2 y van a decir, pero cumple 5 años. Se me ocurrió que lo puedo voltear así. Oigan, esto ya es un 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, lo va a poner y vemos si parece que sí es un 5 o no. Vámonos corriendo al mercado para comprar los regalos y lo que me falta. Muchas gracias. De nada. Hasta vengo. Hasta vengo. Adiós. Ya vine aquí al mercado a comprar una que otra cosa que ocupo, pero ir a un mercado que venden puras cosas para perros y también para peces. O sea, realmente es el mercado de peces, pero también hay cosas para perros. Pues la verdad que muy económico, me gusta, muy bien es lo que andamos buscando. Y pues ya, ¿vamos para allá? Porque me hace falta comprarle sus regalitos, me hace falta unas carnazas, varias cosas. Varias cosas, entonces vamos para ver qué hay. Siempre me emociona. Este plan es uno de mis planes favoritos. Ir a gastar dinero para nada. Muy bien, qué hermoso. Ya llegué aquí a mi casa. Oigan, no les enseñé que compré, pero compré esto. Son pocas cosas, pero son las necesarias. Ahora sí voy a preparar todo. Muy bien. ¡Zorro! Ay, se me dio a comentarles que también compré peces. Unos pocos, o sea, son muy pocos. Son tres, seis, siete peces. Para la pecerita, muy bien. Estos gastos no, no estaban contemplados. Estos gastos no, no estaban contemplados. Ya compré este otro. Vean, por favor, esto también le va a gustar un montón. A mí me gusta. A mí me gusta para ella, la neta. Y el que más va a ocupar de todo, sin duda, va a ser este. No está bonito, pero es el que más va a usar. Porque yo conozco cómo es. Todo esto le gusta y va a querer que jalee todo. Ella es muy de esto. Carnazas. Ella ama las carnazas. Se puede comer 10 al día. Obviamente trato de darle nada más una a la semana. Pero si por ella fuera, se comía 10 al día. Me acaban de avisar que ya llegó el pastel. Así que acompáñenme a verlo. Oigan, en verdad quedé enamorado de este pastel. No lo puedo creer, está genial. Me lo mandaron, o se lo mandaron a Lala. Nuestros amigos de Woofins. Aquí les voy a poner su Instagram. Vayan a verlo. Tienen pasteles, muffins, cupcakes, galletas. Un montón de cosas. Todo le encanta a Lala. Todo está riquísimo, según Lala. Y todo te lo mandan como súper personalizado. No, no, no. Verás que el envío es padrísimo. Todo me encanta de ellos. Así que si quieren un pastel, unas galletas, unos muffins, unos cupcakes para sus perritos. Ellos son la mejor opción. Lo primero que haré será el regalo. Creo que es lo más importante porque es lo que más le va a gustar. Aparte del pastel, claro está. Le voy a meter en esta caja todo lo que ya les había enseñado. Le pondré papel china arriba. Lo forraré de rosa. Y le haré alguna decoración con este foamy. Y para que no sea este video tan aburrido, ya nada más les voy a enseñar el resultado de cómo lo envolví y todo. ¿Están listos? Una, dos, tres. ¡Vámonos! Oigan, ahí ya quedó el regalo. Ahí ya está muy bueno. No, no, no. La verdad es que me quedó sensacional, sensacional. Pero tenemos un poco de tema. Aquí está Lala. Ella ya sabe que ese es su regalo porque lo huele. Lo huele. Huele a las carnazas. Ay, disculparán la cabeza. Trataré de hoy poder dormir porque la fiesta es mañana. De que hoy pueda dormir ella. Está muy, muy como que ya quiere abrirlo. Ya quiere abrirlo. Pero no. Mañana. Mañana lo vamos a hacer. Espero ella aguante. O sea, tiene que aguantar. Mañana es la fiesta. Esto tiene que estar para la fiesta. Pero. Pero. Ahora. Seguiré haciendo más cosas. Me falta inflar globos. Me falta. Como planear más cosas. Entonces. Vamos a hacerlo. Ya. Estaba yo aquí perdiendo el tiempo. Sentado en el piso de mi cuarto. Hice esto. Me gusta. Es un perro. Si no le hallaron la forma. Es un perro. Voy a hacer varios. Voy a hacer varios. Esto está genial. Literal nada más corté una como oreja. Otra. Las pegué con diurex. Y estos también. Los ojitos y la boca. Igual los hice con cartulina. Y los pegué con diurex. Súper fácil. Haré muchos. Cinco más o menos. Así se ven los perritos hechos con globos. Hice seis. Por allá anda otro. Entonces ya tenemos los perritos hechos con globos. El número. Perdón. El desastre. Y el regalo. Ahora sí ya les voy a dormir. Porque mañana es la fiesta. Así que los dejo. Nos vemos en dos segundos para ustedes. Buenos días. Oigan. Ya apareció. Ya llegó el día. La idea es decorar toda esta parte. Esta parte. Aquí van a hacer las fotos. Aquí le va a soplar a su pastel. Aquí va a hacer todo. Y la verdad es que ya se me hizo súper tarde. Porque ya son las tres de la tarde. Así que. Vamos a apurarnos a decorar. Ya puse estos globitos de perrito. Miren. Otro. El número cinco. Mientras. Por aquí lo voy a poner. El regalo ahí. Este perrito. Y este otro. Se va a caer. Este está ganado de caerse. Déjenlo. Pego bien. Ahora. Vámonos. Ahí quedó. Voy a seguir decorando. Me emocioné decorando. Ya no grabé nada. Pero. Ya está el resultado final. Se los voy a enseñar. Es que quedó impactante. Vean por favor. Vean por favor. Ustedes no están listos para esto. No, 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 no. A mí me encantó. Ahí está el número cinco. Ya saben que era un dos. Pero lo volteamos. Los perritos están sensacionales. Vean el pastel cómo quedó. Los chicos de Wombies en verdad que se la volaron. Miren nomás. Son ellos. Vayan a seguirlos. Tienen un montón de cosas para las fiestas de sus perros. Para sus perros. Premios y demás. Miren, miren, miren. Por favor. El regalo ahí está. Me gustó un buen, eh. Me gustó, me gustó, me gustó. Ahí se ve a lo lejos. Ok, ya se robó una galleta y se cayó de acá arriba. Muy bien. Ella ya empezó a comer. ¿Estás lista? Hija de Dios. Te voy a cortar un cacho mejor. Mejor, mejor. Sí, porque si no. Eres capaz de acabarte todo. O sea, si quieres más, te puedo dar más. Espérame. ¡Feliz cumpleaños, Lelite! ¡Hija de Dios! ¡Se llevó! ¡Oigan! ¡Se llevó el pastel! ¡Se llevó su cacho allá! ¡Allá a la sala! Desde aquí la veo, vean. Es que a ella le encanta este pastel. ¡No, hombre! ¡Ya me manchó todo el sillón! Es que no, le fascina, le fascina, le fascina. Los chicos de Woofins también me mandaron este como aderezo, creo es. Yo le voy a echar a ver si es que esto le gusta. Ok, ahí va. ¡Eh! ¡Ay, sí le gustó! ¡Muy bien! Oigan. ¡Miren! ¡Ja, ja, ja, ja! Me gustó el laver esto. O no sé qué sea. No, pero ya. No, pero ya, pero ya. Es que yo no sé si le haga daño o no. O sea, no le va a hacer daño porque es todo para perros. Pero, pues tanto. Tanto. Así que les voy a llevar pasteles a sus vecinos, a sus vecinos amigos. A muchas porque ella es capaz de acabárselo hoy. Y no, creo que no va a ser lo correcto. Esto va a ser para ella y esto para los demás. Así que acompáñenme rápido antes de que abramos su regalo. Porque también estás ansiosa por abrir este. Acompáñenme a llevar esto a los demás perritos. Aquí traigo este cacho y voy a ver si a la de mi abuelito le gusta. El problema es que quiero dejar al ala ahí adentro. Y puede llegar y que haya un desastre. A ver, déjenme ver qué está haciendo. ¿Quieres más pastel? ¿Quieres más pastel, mami? Sí, miren, es que ella le encantó. Vean nomás. Espérate. Te voy a dar de tu cacho. A ver. Bueno, le voy a dar este. Toma, este ya. En verdad que este ya. Optaré por guardar tantito esto en el refri. Porque en verdad que puede causar una tragedia. Esta señora. ¿Crees? Pues a ver si le gusta. Corta. Varios de los invitados. A ver. Oye, ¿y lo has probado? No. Bueno, ya se fue. Oye, ¿y lo subiste a? O de carne, de perro. Oigan, ¿hay dos perros? Allá arriba. Allá arriba. Dos labrador. Les quiero aventar un cacho. Les quiero aventar un trocito a cada uno. Como para que. Pues disfruten. Ya no. O sea, ya no me queda tanto pastel. Queda esto. Lo voy a partir a la mitad. Y pues un cacho y un cacho, ¿no? Este para uno y este para otro. Porque los dos son muy grandes. Así que. Acompáñenme allá arriba. Se los voy a echar desde mi casa. Pero desde arriba. Vamos. ¿Hola? Ay, me espantaba así. Ya se los aviente. Ya están comiendo ahí. Lala. ¿Les gustó, eh? Muy bien. Te está gustando la fiesta. El fiestón. El fiestón loco que te organicé. ¿O no? Pero qué gímico. Vamos a ver tu regalo. Vamos por el regalo. ¿Dónde está el regalo? Acá está. ¿De quién es? ¿De quién es este? La verdad es que lo ha olido. Y no se quiere despegar de ahí. Yo creo que por el olor a la carnaza. Lo compré. ¿Ese era? Ay, mira. Una carnaza. En total son ocho carnazas, ¿no? ¿De quién es esto? ¿De quién es esto, mami? ¿Tú qué es este? ¿Tú qué es este? Esto le enquente. Pero pongámoslo acá al lado. Mira que compré. Ya se fue con el peluche. Mira otra cosa que te compré. Mira. No, ya se fue con el peluche. ¿Qué es esto, mami? ¿Quién te compró esto? De cumpleaños. Ya se está moviendo la escenografía. Mira, mami. ¿De quién es esto, mami? Esto es otro regalo, mami. Es hecho con pe. Con mucho callín. Ya, ok, ya. Toma. ¿Te lo puedes llevar si así lo deseas? Mira. ¿Aquí me hiciste? Este también es tuyo. Eres la niña con más juguetes. Dios mío. Dios mío, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para merecer tanto? Yo quisiera saberlo. Y bueno, chicos, hasta aquí va a quedar este video. De verdad que ya hicimos un verdadero desastre, pero ahorita lo voy a recoger. No se olviden de darle like a este video si es que te gustó. Activar la campanita para que te avisen cuando suba un nuevo video. Que trataré de subir, por cierto, uno a la semana. Suscríbete aquí a mi canal de YouTube porque cada vez somos más. Que hace mucho yo no subía video, pero yo ya vi que somos bastantitos. Así que me da muchísimo gusto. Sígueme en mis redes sociales, solamente tengo TikTok e Instagram. Y ahora sí, chicos, sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.